el insólito análisis de isabel rábago y la insólita teoría te lo cuento ahora mismo en este canal hola bienvenidos amigos encantadísimo de saludar darle la bienvenida a los nuevos suscriptores y nada les quiero comentar algo pero antes de comentarle este insólito comentario que hizo isabel rábago anoche en la entrevista con olga moreno pues les comento que tengo otro canal los que no lo saben un canal secundario digamos que se llama blog alexandertal donde voy a estar subiendo contenido diferente comentarios algunas noticias diferentes pues de sucesos cosas interesantes y vivencias personales entonces allí los espero a los que estáis suscritos a este canal principal alexandertal podéis ir tranquilamente a suscribiros en el canal secundario y estar conectados conmigo forever vale entonces vamos entonces con esto isabel rábago como sabemos la pusieron ayer como la fichita para meterle caña a olga moreno en él en la entrevista no sabemos que olga moreno no ha visto suficientemente el documental yo creo que ni falta que le hace porque ya ella conoce a rocío carrasco porque tiene ella ahora que que ver un documental como si fuera una tercera persona que no conoce lo que lo teníamos que ver éramos nosotros y sacar nuestras conclusiones por tanto isabel rábago bueno ya vimos primero al maestro el supuesto maestro llevado que cada día es menos maestro y más más este y lógico y más subido al carro ese es el supuesto maestro diciendo medio asustadito no estaba allí no tenía se dueño de hablarle como habla en redes sociales olga moreno ahí si no fue capaz no porque es un miedoso y un falso es un falso el yo hago entonces a todas estas sigue subiendo hoy en twitter un mensajito hacia hacia olga moreno diciendo me reitero en la en lo que he dicho siempre estoy con rocío carrasco y estando en la entrevista ayer me doy cuenta que olga moreno no tiene o o sea se puede ser más rastrerillo y más subido al carro que este señor por otro lado bueno que comandamoros defendió a capa de espada como pudo y marta lópez yo creo que aquí comandamoros no se quiso pasar de la raya para que no le dijeran que estaba ciego defendió justamente hizo lo justo e incitó también a olga moreno a cabrearse no por por las acusaciones que hizo ya sabemos el documental de rocío carrasco que olga moreno estaba en la cama con el niño y sujetándole las vías eso no lo dijo pero insinuando otra cosa a lo que paloma garcía pelayo dijo que no 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 veía que esa declaración de rocío carrasco fuera algo algo malo no eso no suena a eso entonces pero lo que es defender prácticamente es cayendo en la locura cayendo en el despropósito pero bueno el tema es que hay muchas tareas que cortar con esto pero lo que dijo lo que una de las cosas que más me llamó la atención ayer de muchas que me llamaron que después lo hablaremos en el directo con sandra rossi este es lo que dijo isabel rávago ayer o sea el extraño algún argumento para para quitarle la razón a holga no dice pues mira es que te falta ver el documental o sea con diciéndose como si ella no fuera protagonista de la historia no ella es una de las protagonistas y vivió imagínense que nos digan a nosotros que tenemos que ver algo que escribió un hermano de nosotros de la familia y tenemos que verlo o sea prácticamente como si no hubiéramos estado allí algo así no o sea un despropósito y una locura que ya no saben cómo defender a esta chica a la rocío carrasco que ya no tiene no hay manera como como argumentar y ayer tengo que decir que viendo algunos trocitos del documental que pusieron ellos obviamente para machacar a holga o para darle esa parte del documental la pusieron para darle carnada a los tertuleros con que atacar a holga es como echándole carnada a los tiburones no poniendo el trocito para que recordaran y cogieran fuerza y entonces claro coge e isabel rávago a decir que no holga es que te falta ver el documental como diciendo te falta ver para que puedas creer la cuestión si quieres creerlo como nosotros pues tienes que ver el documental o sea es que me quede a cuadros nos hemos quedado cuadros muchos de los que nos hemos dado cuenta de este detalle no de decir ella que holga moleno tenía que ver el documental para prácticamente darle la razón es o sea fue insinuando eso tiene que verlo para que lees la razón a rocío carrasco porque se ve que no no sabes bien cómo fueron las cosas no sea prácticamente diciendo así la que sabe cómo fueron las cosas cómo sucedieron en rocío carrasco por eso debe ver el documental no sé si me explico bien con lo que quiero el punto exacto de lo que quiero dar a entender pues una locura no que os parece dejar un comentario aquí porque es de locos venir a decir que mandar a ver a holga moreno que es participante de ese problema no es este estuvo viviendo esa situación decirle que tiene que ver el documental me parece la excusa más barata para quitarle credibilidad a holga moreno ella vivió sus cosas y punto y es la visión que ya tiene y con mucha tranquilidad respondió a la gente a que no grito pues no grito porque claro cuando te dicen un montón de cosas que tú ves que son mentiras lo que ella prácticamente hasta se reía como diciendo bueno esto de qué va o sea es que eso no fue así lo dijo muchas veces dijo mira es que eso no fue así eso no existió lo que estás queriendo decir lo dijo muchas veces y tenemos que entender que holga moreno no está acostumbrada a estar en esos platos gritando y es una persona que no está acostumbrada ese mundillo no al mundillo del tertuleo me refiero y ella se defendió con su verdad y ya está o sea de qué vamos a hablar estamos locos que pues eso es lo que les quiero decir que hizo el ráfago el extraño análisis para quitar credibilidad e incluso poner que rocío carrasco si tenía la razón aunque golga haya vivido ese mismo momento a esa misma hora con el tema del hospital no o sea es que de verdad que no encuentro palabras para para definir esta locura que tiene esta gente no venir a decir que holga estaba allí y que tiene que ver el documental para que vea lo que ella dijo pero que vamos a ver puras elucuraciones lo de los pios o tal como dice de matamoros que va a demostrar lo de los pios con papeles o sea ahí la mitad de esa documental no se puede demostrar con papeles lo único que se puede demostrar con papeles es los supuestos email que no los sacó todos porque yo hice un vídeo donde se sacaron la otra parte de los emails del tema de recoger al niño y ya contestó muy claramente que la señora no fue a buscar a los niños y por eso ellos se quedaron días más en madrid y por eso dijo pues me piro entonces y dijo bueno me lo llevo porque esta señora no viene a buscar al chiquillo pues yo antonio avís se los tuvo que llevar no cumplió su parte porque no la llamó decía la rabago bueno y porque ella no fue a buscar a su hijo que es más importante que eso entonces viene rocio carrasco a cambiar el cuento entero para no tener culpa de eso de algo que resuena que si tuvo la culpa es decir las cosas que contestó olga moreno las veo tan plausibles y tan lógicas que las creo muchas porque lo que dijo comparado con el cuento que hecho rocio carrasco de esa misma situación no tiene sentido ninguno son cosas de película una peliculera no la de fucsia bueno amigos dejamos hasta aquí porque este tema tiene mucha tela que acortar y hoy lo hablaremos en el directo para que sandra me de sus impresiones y yo compartir las mías un beso para todos y sigue la rabago de equivocada chao ah ah